El padre Carlos Luján Valladolid, director del exclusivo y hermético Instituto Cumbres, anunció su renuncia de este centro educativo luego del escándalo a raíz de un choque vehicular en donde estuvo involucrado. Esta reacción del religioso surge tras volverse viral. El momento donde un joven le exige que se hiciera responsable de un choque en su contra, mientras lo acusa de conducir en estado de ebriedad. Luján Valladolid reconoce en su carta que su reacción del pasado viernes no estuvo a la altura de lo que se espera de cualquier ciudadano, ni mucho menos la responsabilidad de mi puesto y condición de sacerdote, en cuanto a la salida de su cargo sostiene que, tras meditarlo mucho, pedir consejo a personas cercanas y llevarlo a la oración, he tomado la decisión de presentar a mis superiores la renuncia al cargo de director del Instituto Cumbres México, con efecto inmediato doble vía inédito. Exatlón tendrá dos ganadores, entérate aquí qué sucedió, el pasado viernes. 18 de enero un joven grabó y subió un vídeo de apenas un minuto y medio donde se ve al exdirector de Cumbres evadir su responsabilidad tras chocar en una vialidad de la CDMX. En el vídeo se escucha la voz de una mujer quien pregunta qué pasó, me acaba de chocar, está borrachísimo, responde el afectado, momentos después se lo lleva en el cofre sin importarle la vida al otro conductor. Al otro día, Luján Valladolid emitió un comunicado y confirmó que ocasionó un incidente de tránsito en un entorno de desconcierto, que súbitamente se volvió agresivo, me asusté, que entré en pánico y no supe reaccionar correctamente. Traté de evadir mi responsabilidad y no enfrenté las reclamaciones de la parte afectada. Pido perdón, ante todo, al afectado y a todos ustedes. Sí quisiera aclarar que no estaba alcoholizado y que la causa del accidente fue únicamente mi descuido. Virales fotografías de eclipse lunar desata ola de risas en redes sociales. Virale realmente existe el día más triste del año? Aquí te lo contamos doble vía a los 113 años muere. Masako, el hombre más viejo del mundo.